Pese a la oposición de concesionarios y operadores, principalmente de la capital del estado, a partir del año entrante comenzarán las pruebas piloto para que cuenten con taxímetros en sus unidades. El titular del Instituto de Movilidad, Rodrigo Alcázar, dio a conocer que las pruebas piloto comenzarán en Benito Juárez y Solidaridad, ya que son los municipios que concentran el mayor parque vehicular. Reconoció que hasta el momento no han determinado el número de unidades, dijo que tampoco han establecido la tecnología que utilizarán. Más adelante, el funcionario dio a conocer que se buscará implementar transporte público eléctrico, principalmente en Cancún. El tema de los vehículos particulares no es un tema del Instituto. El proyecto está enfocado en transporte público eléctrico. Se está trabajando en el proyecto, precisamente por eso encuentro estos proyectos. Los que te dan todas esas soluciones son los proyectos. En ese sentido explicó que se trataría de sistemas híbridos, aunque no se define aún. Entre otros aspectos, destacó la necesidad de contratar más inspectores. Actualmente solamente cuentan con 39 para todo el Estado. Para Notivisión, Marta Torrero Ortega.